de hoy con un nuevo ciclo, con un ciclo de tres sesiones que se inician hoy con el movimiento de los pares principales de divisas. En verdad el título añade después, o no incluye mejor dicho, algunos activos que vamos a ver a partir de la tercera sesión que es dentro de dos jueves, después vamos a dejar el calendario de sesiones de este ciclo, porque vamos a abarcar también algunos activos que no están dentro de las monedas, como son las materias primas y como los índices bursales. La idea es justamente mostrarles cómo funciona el mercado, lo que analizamos todos los días, lo que enviamos todos los días en nuestro video, y eso surgió bueno, a raíz de que había algunas personas que nos decían, bueno, por qué esos activos, cuáles son los principales, qué me conviene analizar cuando me siento a operar, y bueno, justamente esa es la idea, tratar de abarcar los activos principales, y dentro de ellos uno se da que, bueno, se inició hace muchos años con la actividad, y en ese momento no había muchos activos para operar, había unos cuantos pares de divisas, así que eran los que se podían operar con costos muy altos, el spread de compra y venta era muy muy alto en todos los pares, y bueno, uno trataba de operar y analizar los pares más importantes, aquellos que tal vez tenían un movimiento un poquito más marcado, un movimiento bien definido y que tenían cierta previsibilidad, de manera que eso quedó, y una vez se nota cuando comienza a operar, o bueno, con gente que se está iniciando, que a lo mejor analiza pares un poco más exóticos, pares en los cuales no interviene el dólar, en todos se interviene por la forma indirecta, eso también lo vamos a ver ya con distintas sesiones, y los pares principales de divisas siguen siendo los mismos, por eso volvamos a utilizar cuatro pares, los pares denominados mayores, y los mayors, como se le dice en inglés, que son los que, digamos, más se utilizan, los más operados, los más populares. Y vamos a comenzar con el euro frente al dólar, el euro dólar es el pan insignia del mercado, yo siempre digo que desde hace ya casi 19 años, cuando uno se despierta, lo primero que piensa es, ¿cómo está el euro? ¿cómo estará el euro? ¿habrá subido el euro? ¿habrá bajado el euro? ¿se habrá apreciado? ¿parecía que subía? ¿habrá subido como pensaba anoche? ¿o habrá bajado? ¿estará más o menos igual? Y bueno, el euro es la moneda, o el euro dólar es el pan insignia del mercado, es el par que, bueno, tiene más volumen en todo el mundo, el dólar por supuesto es la moneda dominante, y es una moneda que ha ido variando a lo largo del tiempo en su comportamiento, frente al dólar, dependiendo de varios factores, ¿sí? Pero bueno, estamos donde estamos, estamos en 2020, es una moneda que se inició, bueno, paradójicamente 15 días antes de que uno se incorporara al mercado, ¿sí? Así que fue medio como un anuncio de que me tocaba operar en mercado de divisas, el 1 de enero de 2002 se puso en marcha el euro como moneda en circulación, ya cotizaba desde dos días antes, y en estos momentos, en estos momentos donde, bueno, hay una serie de, digamos, de acontecimientos muy poco usuales, el euro se mueve fundamentalmente por, o la debilidad del dólar, ¿sí? Que es algo alternativo, digamos, el dólar sigue subiendo, bajando prácticamente todos los días, pero va variando en los motivos por los cuales sube y baja, después vamos a hablar un poquito sobre eso, pero también por la confianza en los planes de la Eurozona, ¿sí? La Eurozona está compuesta por los países que tienen al euro como moneda nacional, en ese sentido, algo hubo bastante llamativo hace unos 15 o 20 días, cuando la Unión Europea, que por supuesto es comandada, y no bajo las sombras, ¿no? sino en forma ya casi expresa por Angela Merkel, por la líder de Alemania, que a su vez es la principal potencia europea, decidió colocar 750.000 millones de euros en el circuito económico para, de alguna manera, paliar la crisis que viene asolando a todo el mundo, ¿sí? desde el mes de marzo. Normalmente una moneda, cuando se emite, es decir, cuando hay mucha emisión de moneda, esa moneda se devalúa, ¿sí? Porque, bueno, sobra moneda, esto pasa en muchos países, en la mayoría diría yo, y se devalúa ante cuál, y bueno, ante otra moneda que es el dólar, que también está siendo emitida en forma, en cantidades industriales de dólares, ellas se llevan emitidos cerca de 6, 7 billones de dólares, algo bastante poco imaginable, ¿no? en términos de, imagínate, el espacio, que ocupa todo ese dinero emitido, y, bueno, en ese sentido uno pensaría que el euro debería caer, ¿no es cierto?, que debería estar en un mínimo importante, dado que justamente, al haber una emisión de esa magnitud, debería devaluarse la moneda, y sin embargo, bueno, volviendo a la presentación, volviendo a la presentación, cuando se supone que se emite moneda, eso va a dar lugar a una recuperación de la zona, afectada en este caso de la eurozona, y bueno, el euro comienza a crecer, por eso, en estas últimas semanas, el euro se ve muy beneficiado, fundamentalmente por la debilidad del dólar, que se ha mostrado débil en las últimas semanas, producto justamente de la gran emisión de dólares que hay en el mundo, entonces, el euro suele moverse en forma moderada, es una de las monedas que tiene un movimiento más, digamos, más moderado del mercado, no tiene tanta volatilidad, no es la onza de oro, no es el par Libra-Yen, por ejemplo, y tampoco es el dólar austriano, que es una moneda mucho más tranquila, tiene movimientos de carácter moderado, como está explicado acá en la última parte de la diapositiva, y tiene algunas fortalezas y algunas debilidades, la fortaleza que tiene es que, bueno, justamente marca el camino de las demás monedas, cuando sube el euro, y bueno, es muy difícil que no lo siga la Libra-Esterlina, es muy difícil que no lo siga el Franco-Suizo, es muy difícil que no lo siga el dólar austriano. El euro marca no solamente la confianza en Eurozona, sino también la confianza de los inversores. Nosotros tenemos una moneda que es el dólar, que es la moneda madre de las inversiones, y en general de todos los mercados, es la moneda de reserva mundial. De manera que, saliendo del dólar, y bueno, todas las monedas tienen un cierto nivel de agresividad, dentro de todas, el euro es la moneda menos agresiva. Entonces, cuando hay informes positivos en Europa, hablamos de datos de Alemania, por ejemplo, la encuesta IFO, las encuestas de PMI de manufacturas de Alemania, de Francia, de toda la eurozona, y que son emitidas por distintas firmas consultoras, que dan cuenta de que las cosas van mejor o van peor, el euro sube si las cosas, por supuesto, van mejor. Y también con los anuncios del Banco Central Europeo. En ese sentido, bueno, tenemos algunas páginas acá, que hemos elegido. Esta es la página del Banco Central Europeo, una entidad que no es tan antigua, así que tiene más de 20 años, y que es dirigida por Christine Lagarde, que es la ex titular del FMI. El Banco Central Europeo lo que hace es emitir un comunicado de política monetaria, ocho veces por año, eventualmente alguna vez más, si las circunstancias no ameritan, para mover las tasas de interés, ya sea al alza, para dejarlas sin cambios, o para bajarlas, bueno, si es necesario. Y estos anuncios del Banco Central Europeo vienen acompañados en los últimos, en las últimas, bueno, en los últimos tiempos, por unos planes de estímulo, y justamente el último plan que no fue emitido o no fue implementado por el Banco Central Europeo, sino por la Unión Europea en su conjunto, bueno, es muy parecido a los que emite el BCE, el último de los cuales fue de 600.000 millones de euros, y que, bueno, también busca, al insertarlos en el circuito económico, paliar esa crisis de la que hablamos. ¿Por qué cae el euro? ¿Cuándo cae el euro? Bueno, en primer lugar, cuando sube el dólar, ¿sí? Y sube el dólar, ¿por qué? Y por motivos propios de Estados Unidos. ¿Y por qué más cae el euro? Bueno, por la crisis, ¿sí? Por lo menos en estos últimos tiempos. Y también por una cierta lentitud que presenta Europa para tomar decisiones, ¿sí? Es un bloque muy lento, o sea, poco dinámico para tomar decisiones, son muchos socios, todos deben ponerse de acuerdo, y en cada cuestión, que no son mínimas, por supuesto, y son importantes, pero interviene el Banco Central Europeo, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, los ministros de Finanzas de toda la Eurozona que se reúnen cada 15 o 20 días, los primeros ministros y las grandes, las altas autoridades de cada país, es muy difícil llegar a un acuerdo, ¿sí? Por eso, siempre hay que evaluar cuál es la posición de Angela Merkel para ver hacia dónde se está encaminando el euro, ¿sí? Si va a haber acuerdo o no, porque Angela Merkel es quien termina definiendo cualquier cuestión que tiene que ver con la Eurozona, ¿sí? Angela Merkel fue quien salvó del default de Grecia, fue quien salvó de grandes crisis a España, a Italia, a Portugal, y bueno, en ese sentido sigue siendo, por supuesto, la líder indiscutida de Europa, ¿sí? El euro tiene una vieja historia, ¿sí? Tiene una historia muy antigua, una historia que, bueno, tuvo su mejor momento, su momento de esplendor en 2008, cuando llegó a 1.60 frente al dólar, pero bueno, evidentemente era muy difícil sostener esos niveles, en ese momento, unos meses antes, la Liga Estardina había superado 2 dólares, había llegado a 2.10, y bueno, en un momento en el cual se estaba gestando, una crisis que terminó por explotar muy pocos meses después, en septiembre de 2008, con la caída del banco de inversión Lehman Brothers. A partir de ahí, el euro mantiene una pendiente bajista, que justamente en estos últimos dos meses intenta vulnerar esa pendiente bajista ahora mismo. Pareciera que, obviando ahí un pequeño máximo, pareciera que en el mes de julio superó, y podríamos dar por confirmado ese quiebre, esta línea de tendencia bajista a largo plazo, que proviene justamente de los máximos de 2008, y que tuvo sus varios puntos de apoyo en el año 2013, en el año 2018, justamente este nivel, ese máximo de 1.2555 de enero de 2018, llegó a dar a una muy fuerte caída, que llevó al euro, bueno, cerca de sus mínimos casi históricos, el mínimo de los últimos cinco años es 1.0340, en enero de 2017, y bueno, por debajo de ese nivel, ya estamos prácticamente en los niveles de inicio, el euro cuando se puso en marcha fue en enero de 2002, con un valor de 0.88, en ese momento parecía que se iba uno a uno, una de las tantas crisis que tuvo la eurozona, pero bueno, logró ahora recuperarse, y esto tiene que ver fundamentalmente con una debilidad del dólar, poca gracia le causa a Europa tener una moneda que se está encaminando nuevamente a 1.20, y esto tiene que ver fundamentalmente con una debilidad propia del dólar, o sea, es una especie de batalla para ver quién emite más, si emite más Estados Unidos, que evidentemente lo está haciendo, o Europa, Europa dentro de las demoras que tiene para decidir y todo, pero bueno, se muestra un poco más prudente a la hora de colocar fondos en el circuito económico, es una moneda además que goza de gran prestigio en todo el mundo, es una de las monedas líderes, por lo cual siempre conviene tener en el portfolio de inversiones al euro dólar, es la moneda, insisto, el par insignia del mercado. Siguiendo con la presentación, tenemos en segundo lugar a la libra esta línea frente al dólar, y acá ya comienza a intervenir otro tipo de factores, porque bueno, la libra es una moneda que tiene una circulación más limitada, es la moneda de Reino Unido, y tiene otros fundamentales, tiene fundamentales parecidos en algún aspecto, como los tienen todos los países, pero acá se añade una circunstancia actual, que es el Brexit, que es la salida de la Unión Europea. Ustedes saben que en junio de 2016, esto fue el 23 de junio de 2016, está por acá, vamos a buscarlo día por día, ahí está, el 23 de junio de 2016, hubo un referéndum en Reino Unido, para determinar si se quedaba o no dentro de la Unión Europea, por muy escaso margen, pero bueno, así se definen las elecciones importantes, ganó la opción de salir de la Unión Europea, y eso generó, por supuesto, una caída importantísima de la Libra Estarlinga, que fue aproximadamente 2.000 puntos, 1.800, 1.900 puntos, en muy pocas horas. Esto fue un jueves, esta fue la vela del viernes, y fíjense, como dato adicional, que la Libra deja un gap, un hueco, entre este viernes y el lunes, y los gaps siempre se cubren, durante mucho tiempo, hicimos hincapié en este informe diario, diciendo, bueno, los gaps siempre se cubren, siempre se cubren, siempre se cubren, hasta que se cubrió, ¿no? En septiembre de 2017, un año y tres o cuatro meses después, y miren con qué precisión cubrió ese gap, y otra vez volvió a caer la Libra Estarlinga, ¿eh? una moneda que sin duda tiene otros fundamentos desde el momento en que, bueno, depende en buena parte su marcha de lo que sucedía con el Brexit. El Brexit dio lugar a cambios políticos severos, ¿sí? En el momento en que se produjo este referéndum, esta elección, gobernaba David Cameron, que, por supuesto, después de esa elección, en la cual él apoyaba la opción de quedarse en la Unión Europea, bueno, se fue de inmediato, creo que se fue el sábado por la mañana, y asumió Teresa May, ¿sí? Teresa May, que es una mujer que, bueno, no era partidaria de Brexit, pero le dijeron, bueno, mire, usted tiene que ejecutar la salida de la Unión Europea, no lo logró, en el medio hubo señalazos muy importantes de la Libra, que hubo una especie de flash crash, como se le denomina, lo que para mí fue una manipulación bastante burda de los precios, en el inicio de la sesión asiática, esto fue en octubre de 2016, y ese precio mínimo, que duró además unos minutos, no es un precio menor, ¿sí? No es un precio menor, fíjense que estuvo por la zona de 1.1450, ¿sí? Vamos a ver qué sucedió mucho tiempo después con ese flash crash. Y a partir de ahí se mantuvo estable, pero, bueno, como les contaba antes, ¿no? La Libra llegó a estar en 2007 y en 2,10, ¿sí? En septiembre, noviembre de 2007, 2,10 frente al dólar, y, bueno, como hasta ahora, 1,30, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que hubo una devaluación muy fuerte de la Libra, y en buena parte esto se debió a la cuestión de Brexit. Ya venía cayendo desde el año 2014, así que no logra recomponerse del todo, pero, bueno, a partir de Brexit en junio de 2016 cayó muy, muy fuerte. Fíjense que el mínimo en el que tocó en marzo de este año con la crisis también estuvo 1,14. Inclusive superó por muy poco 1,1410 el mínimo anterior, el mínimo de octubre de 2016. Y este mínimo es el mínimo de la Libra de los últimos 35 años, ¿sí? Es un mínimo muy importante, el cual también logró salir rápidamente y agresosamente porque, bueno, fue justo en los últimos días de marzo cuando la crisis entraba en su peor momento y hubo algunos anuncios de la FED, del Banco Central de Estados Unidos, insectando mucho dinero y eso generó una cierta calma en los mercados y un cambio de tendencia en gran parte de las monedas. Actualmente la Libra sigue manteniendo una tendencia bajista a largo plazo, podríamos considerar tal vez un quiebre casi inminente de este movimiento bajista, pero bueno, tomando algunas velocidades intermedias eso todavía tampoco está tan claro. Lo cierto es que la Libra tiene, tiene, en mi opinión, bastante más para ganar que para ganar. técnicamente podríamos considerar toda esta caída obviando de estos mínimos una suerte de doble suelo medido en el gráfico mensual, muy largo, ¿no? Y con una pendiente que probablemente sirva en precio si es que sube y si es que cumple con esta figura, bueno, va a llevar más de un año, año y medio que vuelva a la zona de 1.40, 1.45 y en muy buena parte eso va a depender de lo que suceda con el Brexit, ese Brexit que les contaba antes llegó a Teresa May al liderazgo del Reino Unido y bueno, después de dos fracasos muy estrepitosos en marzo y en octubre de 2019 finalmente hubo elecciones en Reino Unido esto fue en diciembre de 2019 hace ya muy poquito hace unos ocho meses y se impuso Bobby Johnson ¿eh? Bobby Johnson que es un personaje bastante excéntrico bastante particular pero que ha levantado bastante su imagen en los últimos tiempos generó este último movimiento alcista que lo llevó a 1.35 ¿sí? fíjense lo que ha caído en forma brutal desde el 12 de diciembre hasta el 20 de marzo de 1.35 a 1.14 la libra ¿sí? es una moneda muy tradicional y muy fuerte muy difícil de encontrar a la libra de esta manera es una moneda que además de ser muy tradicional justamente Banco Finland que es la entidad monetaria vamos a buscarla por acá ahí está es un banco Banco Central que es de los más antiguos tiene más de 320 años de existencia y es gobernado por el señor Bailey que no sé por dónde está a ver si está su foto no, no está su foto acá vamos a buscarla por acá ahí está el señor Bailey que le emplazó a Mark Carney un gran presidente del Banco Central que tuvo y mantiene una política monetaria muy muy austera con una una tasa de interés para a ver ahí está con una tasa de interés del 0.1% con un plan de estímulo muy importante de la economía similar aunque más permanente que los del Banco Central Europeo y con una tasa de inflación del 0.6% esto de cara a lo que viene que es la salida el divorcio final de Reino Unido de la Unión Europea que se prevé para fin de año aunque todavía está bastante estancada la negociación en ese sentido bueno podríamos decir que tiene bastante más para ganar la Liga Estadina en los próximos tiempos en mi opinión también bueno aparece con algún nivel de sobrecompra en el corto plazo esto significa que podría haber todavía una caída anterior a este divorcio de tal de la Unión Europea pero a mediano plazo la Liga tiene bastante más para ganar que para ganar por eso uno podría confiar en esta figura potencial de doble suelo en el gráfico mensual y esperar un movimiento favorable a la Liga ya para 2021 y 2022 por supuesto eso es algo hipotético y de poco sirve de cara a lo que uno pide que es justamente hacer un análisis de corto plazo pero estamos analizando cuál es el comportamiento general de la moneda y no viendo la tendencia del día a día en este momento esta es una moneda decía muy tradicional que se mueve fundamentalmente por las negociaciones de Brexit por los cambios políticos en el gobierno ya lo hemos visto por los datos positivos locales como el PBI datos de empleo producción industrial prevenido es una potencia industrial y cae fundamentalmente cuando en el banco Finland no se ponen de acuerdo con las votaciones de política monetaria tiene mucho que ver lo que sucede con estas reuniones de política monetaria los votos a favor o en contra que tengan las medidas finalmente adoptadas son como la mayoría de los bancos centrales nueve miembros lo que componen el comité de política monetaria y si la votación para mantener subir o bajar la tasa de interés es unánime bueno ahí se mueve mucho más moderadamente la libra cuando la decisión no es unánime y no se espera unanimidad bueno ahí la libra sí suele sufrir unos cuantos embates a veces a favor y a veces en contra pero en cualquier caso es una moneda de movimientos mucho más adhesivos mucho más adhesivos que los del euro por ejemplo por eso es normal que si ambas monedas si el euro y la libra se mueven en la misma dirección y la libra lo haga a mucha mayor velocidad salvo que haya algún dato que amerite que el euro se mueva más fuerte por eso justamente para ver ese tipo de variantes de diferencias en las velocidades es que el par euro-libra es ideal ¿por qué? bueno evidentemente en esta en esta etapa de la crisis desde febrero hasta fines de marzo y bueno el euro se apreció ante el dólar y la libra se cayó ante el dólar lo hemos visto y fíjense cómo coincide vamos a buscar acá gráfico semanal esta es la caída de febrero y marzo que responde justamente a esta caída de la libra este alza del euro en estos mismos meses pero más allá de eso fíjense que tiene una especie de pivot en la zona de 0.90 ya desde hace mucho tiempo quiere decir que un euro son 0.90 libras es decir siempre el euro es un poquito más barato en términos nominales que la libra está aquí con por supuesto las diferencias lógicas acá estuvo Brexit alguna recuperación más importante del euro cuando estaba en sus máximos históricos pero en general siempre es una moneda que se mueve o un par de monedas que se mueve en orden a 0.90 cuando está de esta manera 0.90 0.88 que bueno significa que la velocidad de ambas monedas frente al dólar es bastante parecida bastante uniforme entonces en mi opinión es una de las de los pares de divisas que siempre hay que tener en la cantidad de inversiones y tomarla como la segunda alternativa detrás del euro después tenemos al yen al nor al yen este es un par muy particular es un par que además es de mis preferidos debo decirles que para mí Japón y Alemania son dos países que son absolutamente admirables por un montón de motivos y bueno realmente el yen es un buen un buen espejo de lo que es Japón de lo que es Japón como potencia económica Japón como país en general y el yen es el típico activo de refugio aquel activo que así como bueno en gran parte de Latinoamérica ante una crisis económica financiera el público se vuelca al dólar masivamente al dólar bueno en el mundo ante una situación de crisis global una crisis que puede ser momentánea mucho más larga el yen es la moneda elegida es una moneda que refleja el humor de los mercados el ánimo de los mercados cuando crece el yen que significa que cae el dólar vamos a buscarlo por acá vamos a ir al gráfico diario o semanal del yen cuando crece el yen cuando va hacia abajo bueno en situaciones complicadas fíjense como antes de la crisis allá por mediados de febrero el dólar subía muy fuerte había una gran dosis de confianza en los mercados con la bolsa de New York en máximos históricos con una dosis de optimismo muy importante y bueno de golpe eso se terminó y apareció la crisis de este virus y eso que hizo llevar al yen a un máximo muy importante que no tocaba desde el año 2016 en verdad y haciendo un poco de historia bueno el yen tuvo su máximo de los últimos 50 años allá por octubre de 2011 fíjense que a partir de 2008 cuando se desata la crisis anterior el yen es la moneda elegida por los mercados también lo fue el franco suizo vamos a ver después qué es lo que pasó con el franco suizo y cómo actuó Suiza y cómo actuó Japón ante la misma situación lo cierto es que el yen se apreció a un máximo de en ese momento 40 años al llegar a 75 yenes por dólar este mínimo ese pabilo muy largo de vera de marzo de 2011 fue del día del tsunami el famoso tsunami en Japón que generó como un golpe de mercado a favor del yen que se volcó masivamente el mercado a comprar yenes y en ese momento fue la única oportunidad en que el bloque de los 7 el grupo de los 7 los países más potentes más fuertes del mundo se puso de acuerdo en apoyar a Japón y dar vía libre para que Japón intervenga el tipo de cambio por eso ahí vemos una una vela mensual muy especial una vela muy larga toda esta caída duró no más de una hora y terminó al alza el dólar porque hubo una intervención de parte del Banco de Japón una intervención que como sucede siempre con las intervenciones directas de los bancos centrales termina muy pronto tiene efecto muy efímero de manera que en octubre de 2011 nuevamente llegó a un máximo de 40 años y después apareció Shinzo Abe en acción que es el actual primer ministro japonés y que vino con sus avenómics con las medidas económicas de bueno reforma de Japón un país que administra riqueza no como otros bancos centrales que administran pobreza es distinto así que bueno ahí el Banco de Japón comenzó a intervenir activamente para devaluar al yen tiene problemas que no tiene nadie que es que se aprecia su propia moneda porque no logra evitar que los capitales se vuelquen masivamente a esa moneda ¿por qué? y bueno porque confía en el yen porque en última instancia el dólar y el yen son dos monedas que nunca van a fallar de manera que ante una crisis y bueno el yen es la moneda elegida Abe lo que hizo fue ampliar en varias veces o por lo menos su gobierno promover que el Banco de Japón del cual acá tenemos la ¿dónde está? acá está Banco de Japón como verán bueno una página bueno en inglés se entiende bastante en japonés ya es un poco más difícil ahí no se ve demasiado claro y es una página distinta ¿sí? tiene una filosofía distinta a la de la Fed o el Banco Central Europeo o Banco Nacional de Suiza o bueno los demás Banco Central tiene otro tipo de comunicación además del idioma el Banco de Japón tomó distintas medidas para devaluar el yen y así fue como llega nuevamente a superar 120 unidades en un máximo que también fue muy importante que no llegaba desde el año 2002 ¿sí? para finalmente comenzar a crecer de nuevo cuando las cosas comienzan a complicarse y fíjense que mantiene una pendiente bajista el dólar del yen esto quiere decir que los capitales lentamente se han volcado al yen como moneda de cobertura a llegar bueno para llegar justamente en el mes de marzo de este año a este mínimo que insisto no tocaba desde el año 2016 ¿sí? más allá de las cuestiones puntuales de estos últimos tiempos bueno cabe justamente destacar que vamos a verlo acá ya vamos a sacar a este señor Bailey que parece cada vez que abrimos una página aparece ahí está ¿por qué? ¿qué se dice? bueno por la debilidad del dólar por las crisis globales por un pesimismo en los mercados y sobre todo cuando caen las bolsas de valores es casi cosa juzgada podríamos decir que cuando la bolsa de New York le va mal y caen los índices y bueno es ahí donde sube el yen es decir como salir de un activo muy agresivo como son las acciones y volcarse masivamente a una moneda que bueno no lo es es una moneda muy tranquila justamente los movimientos del senso son muy lentos laterales ideales para hacer un análisis bien tranquilo es una buena moneda para comenzar a operar es una moneda que muy muy rara vez se mueve fuera de los horarios habituales y que se mueve justamente ante estímulo fuerte ante buenas o ante malas noticias también hay buenas y cuando hay buenas noticias el dólar yen por supuesto va a la alza si hay un par en el cual no hay que quedarse dentro del mercado un viernes es el dólar yen justamente y sobre todo nunca hay que quedarse a la alza en el dólar yen porque es muy difícil que haya buenas noticias los fines de semana habitualmente los fines de semana son usinas de malas noticias si es que las hay si no las hay no las hay pero si las hay es muy difícil que haya una solución importante un sábado o un domingo de manera que cuando hay noticias suelen ser negativas y en ese caso el dólar yen siempre abre la semana a la baja porque justamente los inversores se vuelcan al yen apenas abre el mercado de manera que si hay un activo en el cual nunca hay que quedar los viernes dentro del mercado es al alza del dólar yen cuando hablemos del oro seguramente vamos a decir algo similar ¿por qué cae el yen? bueno por una relajación de los mercados por un optimismo de los mercados por decir bueno que estamos superando tal crisis estamos mejor los datos que vamos conociendo en Europa de Estados Unidos están mucho más estables y eso genera una baja del yen es decir una alza del dólar frente al yen bueno acá debí decir alza de la bolsa de valores bueno me equivoqué yo acá lean por favor alza de la bolsa de valores que extraño puse ahí y también por la búsqueda de activos más adhesivos así como cuando sale de la bolsa va al yen cuando sale del yen va a la bolsa el capital y también por la ampliación de la base monetaria del banco de Japón cuando Japón emite más dinero y bueno lo que busca es justamente devaluar al yen algo de eso les había mostrado acá en 2012 2013 2014 donde el banco de Japón ampliaba su base monetaria para buscar una devaluación fuerte del yen que bueno finalmente la consiguió y finalmente tenemos al franco suizo una moneda que tal vez no goza de la simpatía de todos hubo algunos episodios bastante particulares de parte del Banco Nacional de Suiza y también es un activo de refugio pero claro así como lo era el yen también lo era el franco suizo allá por 2008 2009 hasta 2011 en 2011 el Banco Nacional de Suiza tomó una decisión que bueno para quienes estamos en estas latitudes es bastante familiar que es como una convertibilidad ¿cierto? de el el franco suizo ante el ante el euro ¿si? antes o sea fíjense que en este mismo mes un mes antes o dos meses antes del máximo de 40 años del yen el franco suizo se tocó 0.70 frente al euro porque era hasta más buscado que el yen como moneda de refugio para los inversores pero fue ahí donde el Banco Nacional de Suiza intervino el tipo de cambio del franco suizo ante el ante el euro si situó al euro franco suizo en una franja que iba de 1.20 a 1.25 entonces tiene estas volteretas medio extrañas ¿no? donde venía bajando es decir donde se venía apreciando muy fuerte el franco suizo ante el euro pero en septiembre de 2011 lo que hizo fue fijar una franja mínima de 1.20 y una franja máxima con valor máximo de 1.25 euro franco suizo entonces ¿qué sucedía? cuando se apreciaba el euro ante el dólar también se apreciaba el franco suizo ahora si el euro se devaluaba también lo hacía el franco suizo entonces acá este movimiento que se mantuvo entre septiembre de 2011 y enero de 2015 bueno tuvo una pausa y eso enfrió los ánimos y bueno por supuesto situó al franco en una posición un poco más oculta ¿sí? ya dejó de tener el atractivo que tenía pero al igual que el banco de japón que tiene una tasa de interés del menos 0.1 acá está bueno acá no se ve muy claro en inglés creo que se ve el mejor la tasa de interés del menos 0.1 el banco nacional de suiza cuya página es esta ¿sí? tiene una tasa de interés del menos 0.75 esto es uno pone dinero en suiza y bueno le van a pagar menos dentro de un año ni hablar dentro de 10 años mantiene una tasa de interés negativa el banco nacional de suiza que es lo que busca que no se le meta al franco suizo así que no se invierta en el franco suizo y el episodio del cual les hablaba bueno fue una decisión totalmente bueno fuera de aviso del banco nacional de suiza de desanclar justamente al franco suizo el euro lo cual de inmediato generó una apreciación del euro del franco no solamente ante el euro sino ante el dólar si que ahí está esto fue en enero de 2015 y fíjense como salta el franco suizo desde 1.02 inmediatamente hasta 0.83 esto duró dos horas más o menos pero sirvió para generar un descalabro en todos los mercados financieros esto bueno fue uno de los peores momentos que vio la industria del forex en su historia y eso generó ese episodio una serie de cambios en las regulaciones de los brokers minoristas muchos de los cuales se vieron en figurillas para poder cumplir con sus compromisos y algunos no han podido hacerlo esta apreciación del franco suizo bueno finalmente por supuesto tuvo efecto efímero porque otra vez se tomaron medidas y el franco volvió a caer ante el dólar a la zona de 1 a 1 ahora fíjense que justamente con la crisis con la crisis de la actual la que se inicia a fines de febrero principios de marzo bueno así como el euro se apreció a mediados del mes de marzo el franco suizo comienza a crecer a partir de ese momento a mediados de marzo para llegar a un máximo de 5 años en los últimos días esto fue bueno entre julio y agosto el mes que estamos ahora estamos justamente en los mínimos de enero de 2015 es decir en los máximos del franco suizo desde enero de 2015 y esto tiene que ver justamente que otra vez el franco es buscado como un antiguo refugio esto es si tengo al C muy caro si tenemos al franco suizo muy caro si tenemos al oro muy caro sobre el cual vamos a hablar ya oportunamente y que está en máximos históricos bueno está un poquito más abajo ahora pero tocó 2.075 dólares el viernes pasado en su máximo histórico hace menos de una semana esto significa que las cosas están complicadas así que hay hay un cierto temor a lo que viene por parte de los mercados porque bueno se están volcando justamente a los activos más bueno menos vulnerables ¿no? a los activos de refugio el franco suizo y acá vamos a ir sobre la presentación crece por la debilidad del dólar por supuesto también ante la caída de la bolsa de valores y por las crisis globales muy similar a lo que sucede con el yen y bueno cae por las medidas de política monetaria del banco nacional de suiza que permanentemente también toma toma digamos medidas para devaluar al franco a veces con éxito a veces no es normal escuchar a las autoridades del bns de decir bueno quiero el franco está muy apreciado está demasiado caro queremos devaluarlo es decir toman expresiones bastante agresivas muy poco habituales en los bancos centrales para avisar que mejor no se metan con mi moneda mejor no inviertan en esta moneda porque en cualquier momento tomo medidas para devaluarla así es como que mantiene una distancia muy grande el banco nacional de suiza con el mercado para evitar o para desincentivar inversiones en su moneda pero también bueno cae por la búsqueda de activos más adhesivos igual que de yen y por el ancla con el euro que es lo que finalmente hizo suiza con su moneda a fines o a principios de 2000 no perdón en septiembre de 2011 la desancló en enero de 2015 los movimientos del franco suizo en general son moderados pero ya ha dejado de ser un par espejo del euro en otras hace muchos años uno decía bueno si colocamos una operación en el franco suizo en el dólar franco suizo a la baja y una operación en el euro dólar también a la baja y bueno lo más probable es que dentro de unas horas una esté ganando y la otra esté perdiendo porque eran pares que se movían prácticamente a la misma velocidad y con la misma dirección es decir subía el euro subía el franco suizo para aquellos que se están iniciando bueno la composición de ambos pares hace que gráficamente se muevan en el sentido opuesto pero ambas monedas se aprecian o se deprecian así que si acá tengo que un dólar son 0.91 y acá sería 1 a 1 bueno quiere decir que cuando va al alza se está apreciando el dólar y en el euro dólar eso sucede o sea cuando para que se aprecie el dólar tiene que caer de 1.18 por ejemplo a 1.14 1.15 quiere decir que me están pidiendo menos dólares para comprar un euro entonces si bien gráficamente se mueven de forma opuesta por la composición de ambos pares una vez dólar es euro dólar que el dólar aparece primero y segundo en ambos pares bien entonces antes se decía que era lógico pensar que si entrábamos al alza en ambos pares una iba a estar ganando y la otra iba a estar perdiendo eso ya hoy no aplica de esa manera fíjense que el comportamiento de ambas monedas tiene un cierto parecido es decir subió mucho el franco suizo el euro subió un poquito menos no es tan tan clara la relación que hay acá pareciera haber una figura de cambio de tendencia del euro de corto plazo el franco suizo no presenta ese patrón de comportamiento y bueno si lo vemos justamente en el par euro franco suizo en los últimos tiempos acá si se ve una fluctuación de precios que nos marca que hay una gran diferencia de comportamiento entre ambos se viene creciendo fuerte el franco contra el euro si bien ambas monedas creciendo contra el dólar si lo hizo con mucha más potencia de franco eso cambió parcialmente entre mayo y junio pero bueno nuevamente ahora el euro está nuevamente un poquito más fuerte que franco pero bueno no demasiado así que no es como el par euro libra que tiene un comportamiento muy parecido y el euro franco suizo si realmente hoy ya no son más pares espejos como antes donde se usaba justamente una moneda como una especie de hedge de candado entrando en ambas monedas eso ya no tiene más aplicación entonces bueno como ustedes verán más allá de que técnicamente y esto siempre lo recalcamos que técnicamente las el análisis del mercado es siempre el mismo si tenemos un análisis muy muy similar tenemos una o sea las mismas los mismos patrones de comportamiento las figuras los indicadores funcionan exactamente igual pero como ustedes verán cada moneda que compone el mercado tiene un componente y tiene una vida propia si uno ve dos pares y dice bueno a ver veo este par euro franco suizo y tiene indicadores que bueno me darán distinta información velocidad sobre compra inicio de tendencia medias móviles figuras x líneas de tendencia veo al dólar canadiense y bueno lo mismo y sin embargo la vida propia de cada moneda no es la misma por eso es tan fascinante esta actividad porque nos permite hacer análisis de distintos instrumentos y tomar acciones de distintos instrumentos en forma simultánea inclusive hoy tenemos un mercado ya de hace mucho tiempo que no es tan uniforme que no es tan a favor o en contra del dólar que depende de muchos factores así como un día sube el oro y eso lleva al alza al dólar austariano cae el petróleo y eso genera una caída del dólar canadiense y del peso mexicano por ejemplo entonces ya no es tan uniforme ya no domina tanto el dólar de la situación como lo hacía hace 10 o 12 años hoy está mucho más dividido ese comportamiento y eso es lo que realmente vale mucho la pena el hecho de que tenemos un comportamiento muy distinto de todas las monedas y por eso me pareció oportuno hacer este ciclo de 3 jueves hablando de distintos pares viendo cuáles son las características que tiene cada uno de ellos ahí tenemos en las próximas 2 vamos a ver el jueves 20 hoy es 13 el 20 de agosto vamos a ver los pares dólar austariano dólar dólar canadiense dólar dólar perdón dólar canadiense dólar austariano ofentadoras muy parecido a austariano dólar neozelandés euro yen y libra yen que son dos pares cruzados que en mi opinión son los pares más significativos de los pares cruzados nos dice Melania el dólar austariano y el neozelandés son monedas fuertes son monedas fuertes pero ya vamos a ver que tiene una muy estrecha vinculación con la economía de china que es el mercado de exportación de ambos países tanto de australia como de nueva zelanda así que si son monedas fuertes podríamos decir que son las monedas vinculadas a los commodities por eso se lo denominan monedas commodities al australiano al canadiense que está vinculado al petróleo al neozelandés al kiwi como se le dice al kiwi el osi el neozelandés y el australiano y si son monedas importantes y sin ninguna duda y ya el día jueves 27 vamos a salir de las divisas y vamos a hablar del oro cuya sigla es XAUUSD que es el oro la onza de oro el petróleo vamos a hablar de los futuros del petróleo que es lo que ha movido el petróleo y como se mueve el petróleo en general que los invito a verlo que va a ser muy muy interesante el platino el platino y la plata hay omitipo en la plata pero también es un metal muy importante tiene un valor mucho más pequeño el platino en especial es un activo muy volátil muy volátil que bueno realmente a veces se hace difícil de interpretar y los futuros de los índices bursátiles de Nueva York que son también son importantes y conviene conviene tenerlos en cuenta porque ahí está el humor de los mercados el yen el franco suizo también de alguna manera marcan el ánimo de los mercados la confianza y la bolsa marca el humor el humor la confianza la confianza en lo que viene por parte de los mercados así que tenemos mucho mucho para ver igual ustedes verán que cada uno de estos activos tiene su vida propia sus noticias propias y es bueno interpretarlo así que bueno esto es lo que les puedo contar por hoy consultas preguntas ¿cuáles son las monedas con las que recomiendo operar? bueno justamente los de hoy las las los pares de hoy creo que son los más apropiados sobre todo los primeros tres euro dólar libra dólar dólar y los que vamos a ver la próxima también pero de todos los pares creo que es la más los tres más importantes son esos muchas gracias hola muchas gracias mira mal esos son los pares más importantes de todo gastón gastón me gustó un segundo de powerpoint le faltó copiar eso igual que ha grabado esto así que no no problema ahí está Pablo que nos saluda muy amable bueno Ivania para comenzar idea que empecemos con esto si por supuesto euro dólar y dólar yen sobre todo el euro siempre tiene que estar siempre tiene que estar y el yen porque bueno es una moneda un poquito más accesible no sé si quiere tiene un movimiento mucho más pausado bueno muchas gracias muy amable Melania ¿dónde podemos ver la grabación? se está grabando se está grabando nosotros la enviamos por Zoom a quien nos la solicite pero también por YouTube estamos vamos a hacer algunas pruebas hoy por eso hicimos algunos cambios de compus o estamos grabando para colocarla en YouTube que no pudimos la anterior por un tema de sonido así que sí va a estar en YouTube dentro de unas horas y en Zoom también se la podemos enviar por email o por el medio que busque José nos pregunta no entiendo mucho pero de a poco va queriendo bueno sí por supuesto de eso se trata ¿cuál es el canal de YouTube? está acá ¿dónde está? se me fue ahí está se me fue bueno está en todos menos su YouTube bueno YouTube es Ariel Acuaro Ariel Acuaro en YouTube ya nos vamos a sentar al café a tomar los cafés fríos pero un día la publicidad que hace Ariel a mis cafés yo sé que no eran los mejores eso es verdad pero bueno yo te espero igualmente te voy a preparar un café bien caliente no me criticas nada el café que hacemos era feo la verdad que gran cantidad de gente que ha pasado sabe que sí el café que uno prepara era feo pero bueno vamos a admirarnos para hacerlo mejor cuando volvamos a la oficina María Ángeles bueno también nos saluda muchísimas gracias muy amables a todos te esperamos con mucho gusto un amigo de la casa un gran chico Eric bueno muchas gracias muy amables bueno alguna consulta más quien quiere preguntar o consultarlo ya vamos a tener tiempo de compartir un café con mucha gente con la cual no nos hemos podido encontrar en estos últimos meses pero bueno seguramente vamos a poder dentro de un tiempo bueno muchas gracias muy amables a todos muchas gracias bueno entonces volvemos volvemos sobre esto el jueves 20 los esperamos con mucho gusto y tenemos varias monedas más para ver vamos siempre vamos a hacer algunas cositas más así que bueno seguramente vamos a operar también un poquito en vivo que no lo tuvimos que hacer bueno nos pueden entonces visitar ahí está en adriana4.com nos pueden contactar en email que les ha llegado aparte de nuestra o en gmail para que llegue todo o en adriana4.com en twitter en facebook y en instagram y faltó facebook perdón faltó youtube que ahí nos preguntaba si una banina bueno ahí está en la cual nos pueden encontrar en nuestro canal así que bueno bueno señores han sido muy muy amables muchísimas gracias nuevamente por estar en esta sesión para mí es un gran placer realmente créanme que es un gran placer y bueno cada fin de semana uno piensa qué puedo ofrecer de nuevo y bueno creo que este ciclo va a ser útil para aquellos que se estén iniciando en el mercado les mando un fuerte abrazo a todos muchísimas gracias nos vemos el jueves y terminamos como sea estoy diciendo tengan todos una excelente jornada de operaciones chau chau chau